Rodeados por herrería negra tradicional, las cuatro estatuas de la Fuente de los Niños Traviesos es un divertido espacio que atrae a quienes visitan el Centro Histórico de Guadalajara, justo en la Plaza Tapatía. Esta fuente que representa la alegría de la infancia es una de las muchas obras del escultor Miguel Miramontes, tallada en bronce y colocada en 1982. A pesar de que únicamente uno de los niños se encuentra orinando porque los otros tres les brota el agua por la boca, esta singular fuente es conocida popularmente como la de los Niños Miones. Con información e imágenes de Lucia Lizárraga, corresponsal en Jalisco, Notimex.